Dice que has aguas de arriba, mas solo haces que me da la cuenta E todo el tiempo, porque hay una salva de arriba, mas solo haces que me da la cuenta E todo el tiempo, que hay que ver ¡Esto! ¡No, que acción! ¡No, que acción! El hombre es ardiente, el hombre es ardiente El hombre es ardiente ¡Ya está!